Música ¡Acción! ¿Por qué relatos salvajes? Diría que en algún momento cada protagonista de cada una de las historias de la película se encuentra a sí mismo en un espacio primitivo, desconocido y tiene que realmente, para sobrevivir tanto físicamente como emocionalmente, tiene que recurrir a su instinto, a sus impulsos más primarios y debe cruzar esa delgada línea que divide a la civilización de la barbarie. Todos tenemos esa especie de bestia acorralada dentro de nuestro organismo esperando encontrar una endija por la cual poder explotar y escapar. En esta película los personajes realizan esa fantasía. Allí donde todos nosotros nos reprimiríamos o nos deprimiríamos por habernos reprimido, estos tipos pasan a la acción. Hace mucho tiempo que tenía ganas de poder hacer la música de una película argentina y llega a mí el script a través de un amigo en común que me lo acercó y bueno, empecé a leer la primera página y no pude pararme, la doblé y terminé y dije yo quiero de alguna manera estar involucrado en este proyecto, en Relatos Salvajes. Tenía tal entusiasmo que me busqué un momento y hice como el tema de los títulos, el Relatos Salvajes, el tema de Relatos Salvajes. Fue un rodaje muy corto, intenso, pero relajado. La verdad es que es una experiencia muy feliz. Yo viví toda la experiencia de hacer esta película como un extenso acto de evolución. Sentí que las herramientas con las que yo contaba antes de empezar a filmar, este material no alcanzaban o no servían totalmente para producir la película que hoy veo y de la que me siento orgulloso. Gracias por ver el video.